Aquí lo que fue constatado es que todos los barrios se organizen y confundan y tengamos una sola regulación, tengamos una sola idea y tengamos un solo camino a volver. La campaña se denomina El pueblo ponte pilas nuevas delincuencia que justamente va direccionado a trabajar con nuestra comunidad, con las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana y efectivamente reducir tanto esa percepción objetiva de la delincuencia como la percepción objetiva que es la delincuente. Tenemos niveles de delincuencia y violencia aquí en el sector. Me parece innovador, interesante. Me parece que va acorde a la situación actual. Nosotros estamos viviendo lamentablemente una realidad a la que no estamos acostumbrados. Antes creo que la mayoría de nosotros teníamos la facilidad de salir al parque, salir al mercado, a cualquier lugar y no teníamos el temor que teníamos ahora. Este tipo de iniciativas debe haber en todo el país, creo yo, porque somos dueños de un territorio en el cual debemos vivir en paz y no tenemos esa paz. Que siga habiendo este tipo de iniciativas. La policía hace un muy buen trabajo, pero siempre se necesita que la comunidad esté apoyando y aportando con lo que esté en nuestras manos, bajo el sistema de la policía. Así que eso hemos hecho nosotros como comunidad. Somos una comunidad súper unida. Y es donde la comunidad se activa, donde la comunidad ha colaborado con los propios recursos. Se ha elaborado alrededor de 35 pancartas para ponerles en 35 sectores de aquí, de la policía de Cuentos, donde se está identificando las áreas de concentración de violencia, las áreas con problemas crónicos. Y aparte de los otros que son elegidas, prevenidas, medidas, medidas y sucesivas, también la misma con la clave. Ah, o esto, cámaras de videovigilancia para, al momento de observar a personas en actitud inusual, y vehículos polarizados, y placas, que no son del sector, da la cara a viso inmediatamente a la policía nacional. Gracias a la unión que los vecinos han generado desde que yo estoy aquí en funciones, he logrado identificar a los líderes barriales de todos los sectores, incluso solamente de Cades, donde he necesitado el apoyo y la colaboración para realizar este tipo de elemento disuasivo y a la vez la implementación, quienes puedan, de las cámaras o alarmas comunitarias. Bueno, dentro de los elementos que más afectan en este sector, tenemos lo que es el nuevo a personas, el nuevo de accesorios y el nuevo de vehículos. Es así que dentro de esta campaña, también tenemos una línea de acción para ir colocando víctimas en los vehículos que se encuentran estacionados, en lugares que no cuentan con una seguridad normal, o en sitios inseguros. Este cítico cuenta con medidas de autoprotección para que la comunidad se tome y lo tome en práctica. Lo fundamental aquí es que la comunidad esté informada y también que cumpla con estos kits de seguridad para minimizar al máximo los riesgos a los que pueden estar expuestos. Aquí hemos creado, junto con la Policía Nacional, alrededor de 14 o 15 chats comunitarios, donde están todos los policías que trabajan en Puembo, están ingresados para que cuando suceda algún evento delincuencial, ellos le informen inmediatamente, la policía avanza. Nuestros patrulleros están habilitados, igual gracias a los aportes del doctor Patricio Carrera, presidente del GAN Parroquial, y de la gente, de la comunidad. Esto es convivir, la convivencia es lo que lleva a que los maros sean menos afectados por la delincuencia, porque una comunidad unida hace que eviten la delincuencia, la delincuencia no puede afectar. Dentro de esta campaña también tenemos otra línea de acción, que es dar los minutos cívicos en los colegios, en las escuelas, para seguir, para realmente retomar el ley civismo, nuestros jóvenes, de nuestros niños, el respeto a los propósitos de los patios, el respeto a la autoridad, el respeto a las normas, y también informales acerca de los derechos, que de pronto pueden ser generados, como es la violencia infantil familiar, el trabajo infantil, y también las inociones del micrófono, las drogas que de pronto se pueden estar vendiendo a las salidas o a los discretos de los establecimientos educativos, y así tener una comunidad respetuosa, solidaria. En este caso, como instituciones educativas, una de las finalidades es seguir motivando a los niños que se cuiden, a las familias que cuiden a sus niños, que confiemos en la policía. ¡Fuego, porque digan los jugadores de la policía!